No te quiero, no te amo, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te amo Te estoy, mi vida, que no me hace falta Tu amor, me siento grande, bendito el verbo, mi tú llegaste Para cambiar mi mundo, para ser muy bien Recuerda de mí alguien muy especial, indispensable que vivas en mi vida Me desfuerce cuando me desfila, no te acuerdas cuando conmigo no estás Tu llegaste a mi vida, si nadie se hará, no te esperaba Quieres volverme a enamorar, cuando mordé tu amor Y de laница regreso, porque me doy tu amor Como saydo te quiero, no llamo si te recuerdas, que me amaste Que me amaste, de tu boca se vuelve en plagado tu tiempo Para volver a pensarte, no te顾 Addred, te amo Te quiero, no te amo, no te quiero, no te amo Tu quieres, mi vida, que no me hace falta Que solo vivo para amarte, que solo vivo para amarte, que es lo único que es tu cuerpo y alma Te quiero ver a todo tu mente, que es mi vida, que es mi vida, que es mi vida, que es mi vida Y con un hombre siento grande, bendito al ente que tú llegaste, para cambiar mi mundo, para hacerme muy feliz Llegaste como me lloro, que es mi vida, que es mi vida, que es mi vida, que es mi vida, que es mi vida Llegaste como me lloro, que es mi vida, 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 Me etrofielizo Dios, y yo, si no quieres houses en el lugar A fairia me sirve para qué meNote Me echo poco de me tell, te cuándo me 피í En su corazón de los ángeles de rede Te separe, te cuándo hay lugar Te quiero, te amo y tú quiere Qué te quiero, te quiero, te amo Tu jurestame y todas las cosas Y luego te vayas ahora Que es lo único para amarte Que es lo único para amarte Y luego tenemos esos dos De 성 el cuármelo y amar voy a Te quiero, te amo y tú como quieres Tu tu quieres, te quiero Eres muy venida, tú y me ha sacado Y cuando me siento grande, me siento bien que tú llegaste Y cuando me siento bien, me siento bien muy bien Llegaste todo el mundo de nada Y es que estar tú y tú no me falta nada Tú eres tu maravilla de caras ¿Por qué no amaste nada? ¿Por qué no amaste nada?